Y yo sé que significa mucho para mi chiquita esta canción Échenle muchachos Acuérdate de Acapulco De aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa, con tus manitas Las estrellitas las enguagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete Venían las olas, lo columpiaba Y mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Te dije muchas palabras De esas bonitas Con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras Que convirtieras en realidades Mis ilusiones La luna que nos miraba Y hace un ratito Se hizo un poquito Desentendido Y cuando la vi escondida Rodillé pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amores Amores habrás tenido Muchos amores María bonita, María del alma Pero ninguno tan bueno Ni tan honrado como el que hiciste Que en mi brotara Lo traigo lleno de flores Para dejarlo Como una ofrenda Bajo tus plantas Recibe lo emocionada Y júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada Que bonito Que bonito cielo Que bonita luna Que bonito el sol